Pinto de gallo, pinto de gallo Este es el nuevo estilo, José Gómez Oiga Para las muchachonas, para que lo bailen ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tienen que gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo zapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tienen que gritar ¿Quién pompo, quién pompo, quién pompo cochecito, quién pompo, quién pompo, quién pompo esas cositas, quién pompo ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por la calle? Se alborota y le tienen que gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo, cochecito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Gracias por continuar con nosotros. Continuamos transmitiendo desde el Agustín Casino. Venga, juegue y gane. Hay muchas promociones. Estamos en el mes de marzo. Y ya lo dice la expresión. Febrero loco y marzo otro poco aquí en el Agustín Casino. Puede venir usted a divertirse, a jugar. Puede venir al Café 54 a disfrutar de la saborosa y deliciosa comida. Recuerde que los viernes y sábados es día de mariscos y también de langosta. Mañana, domingo, usted va a encontrar lo que es el buffet mexicano. Comida deliciosa. Véngase con los amigos, con los cuates, con la familia. Y usted disfrutará de este casino que es pequeño, pero que es grande en su servicio. Las mujeres se van a sentir como reinas y los caballeros como reyes en el servicio aquí en el Agustín Casino. Particularmente en el mes de marzo tienen esta gran promoción. Y para hablarnos de esta gran promoción, me encuentro con Ana María Campbell, que nos va a hablar acerca de cómo se pueden ganar. Vean ustedes este bonito carro. Ana María, ¿cómo está? Bienvenida, Ana María. Muy bien, muy bien. Gracias. Díganos qué la gente tiene que hacer para llevarse este carrito. Véngase con todos los días, vengan a jugar los juegos en el Slap Machine, en las mesas. Pongan, usan su tarjeta del Players Club para una chance de ponerse un nombre para tomarse el carro. El 30 de marzo vamos a tomar el nombre y ahí se pueden ir manejando afuera. Una cosa interesante que este carro es pequeñito, es económico. Fue creado por empresas japonesas, francesas y alemanas. Así es que toda la tecnología la podemos encontrar en este carro. Pero ahorita, ¿cómo la gasolina está tan cara? Sí, la gasolina es increíble, pero este se no toma casi nada y solo para jugar se gana un carro. ¡Qué bueno! Una cosa interesante, Ana María, que es convertible. Es convertible ahorita aquí en el Valle de Cochela con esas temperaturas agradables. Imagínese, va usted manejando, le baja el capazón al carro y que nos huele la greña. Increíble, se puede tomar una sonrisa con el sol. Solo manejando la cosa para abajo y está muy bien. No tiene que ir a la playa. No, aquí usted lo va a encontrar y se lo puede ganar. Recuerde, todos los viernes, la promoción viene usted. Entre más juegue, hay más oportunidades de que usted se pueda llevar este bonito carro. Además de otros regalos que le dan aquí en el Agustín Casino, como son certificados para ir a comer. O si no, también juegos gratis en las máquinas. Sí, sí, los juegos gratis son todos los días. Vengan todos los días para la chance de jugar y ganar más. Y yo le digo a la gente del Valle de Cochela que venga, juegue y gane. Lo mismo. Vengan, vengan, juegan, juegan y ganen tanto. Ya me la cambió. Le agradezco mucho a Ana María Campbell por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en este segmento del Agustín Casino. Y esperemos que la gente siga viniendo para que se divierta. Y le reitero, la gente es muy cortés, es muy amable, donde quiera que usted se siente. Muchísimas gracias. Gracias, Ana María. Quiero despedir este programa Pico de Gallo desde el Agustín Casino con la frase célebre del Benemérito de las Américas. El expresidente mexicano, don Benito Juárez, que dice así esta frase. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Le reitero, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. De parte de un servidor Marcos Palma y de todos nuestros patrocinadores, gracias Valle de Cochela por su lealtad y su confianza. Con permiso. Con entrevistas y comentarios. Informativo y cultural es un programa muy divertido. Cuando sale a cenar, nada es más delicioso que tener variedad. Variedad nunca supo tan delicioso. Café 54 en Agustín Casino.